Bueno, muy bien, 6 y 45 de la mañana y ayer falleció un futbolista, ¿no? Javier Yacuzzi, de 43 años, con un virus muy extraño. Era un futbolista de Arsenal que estaba trabajando en México y que contrajo en México un virus muy raro. Leda Guzzi es médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Hola, María, buen día. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué es este virus? Bueno, en realidad no es un virus, ¿no? Se habla de histoplasmosis, por lo menos esta es la información que ha trascendido. Y la histoplasmosis es un hongo. Es un hongo que está ampliamente distribuido en el mundo. Si bien está bastante reportado en el área de América del Norte, como Estados Unidos, Canadá y México, también tiene presencia en el cono sur. En nuestro territorio mismo es un hongo que es endémico. Y lo que suele generar este hongo, en la mayoría de los casos, es una infección asintomática o autolimitada. Y solamente en muy pocos casos la enfermedad puede ser grave, puede ser potencialmente fatal, con un compromiso pulmonar extenso y con una diseminación hacia otros tejidos y órganos. Ahora, ¿uno no se da cuenta? Mira, la mayoría de las infecciones son asintomáticas, María. La mayoría de las infecciones son asintomáticas. O sea, hay una exposición a este hongo. Es interesante porque esto no es en cualquier lado donde uno lo puede adquirir. Este hongo suele encontrar buenas condiciones para su crecimiento en lugares en donde hay excremento de aves, de palomas, de murciélagos. Esto tiene que ver con que ese excremento, la materia fecal de estos animales, tiene mucho nitrógeno. Entonces, esto es apto para el crecimiento del hongo. Entonces, estas infecciones suelen suceder cuando una persona se expone a un ambiente rico en estos productos. Por ejemplo, un gallinero, una cueva, a veces cuando se hace la demolición de un edificio, cuando se hace cierto tipo de excursiones. Entonces, hay ciertas actividades que pueden asociarse un poco más a este riesgo, como por ejemplo esto, haber participado de una demolición de un edificio, haber hecho una excursión en una cueva de murciélagos, por decirte algo. Pero muchos pacientes no reconocen la fuente de exposición, ¿no? Esto también sucede. Y solo muy pocas personas, insisto, porque para que la gente no se asuste tampoco, solo muy pocas personas tienen formas graves, ¿no? Y eso sucede cuando la exposición fue muy alta, es decir, cuando hubo un alto inóculo, ese es un término médico, pero es muy representativo. O sea, cuando inhalamos muchas partículas del hongo, o cuando la persona tiene alguna condición de inmunocompromiso, es decir, de defensas bajas, en esos escenarios la enfermedad puede ser grave. Bien. Bueno, de paso, ¿cómo estamos con las vacunaciones? ¿Sigue muy retrasado como efecto pandemia? Parece mentira, pero todavía hay una gran cantidad de cosas que traemos de la pandemia, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, yo creo que el cansancio ha llevado a que un poco las personas abandonen el hábito de la vacunación y es importante que esto se siga sosteniendo porque, digamos, lo que la OMS declaró es el final de la emergencia, pero no declaró el final del virus. El virus sigue estando entre nosotros, de hecho se ha incorporado, si me permitís, a la cartera, entre comillas, de virus que tenemos. Entonces es importante seguir con los refuerzos. Y en este sentido, María, si me das un segundo, le cuento a las personas que están escuchando que el Ministerio de Salud recientemente ha emitido cómo hay que seguir con la vacunación de acá en adelante. Coronavirus, ¿no? Y es importante, coronavirus estamos hablando en este momento, es importante saber que todas las personas deberían tener al menos el esquema básico de dos dosis y un refuerzo. Para las personas que son de alto riesgo de enfermedad grave, es decir, personas de 50 años o más, o con algún grado de inmunocompromiso, enfermedades que alteran las defensas, o personas gestantes, se tienen que dar refuerzos cada seis meses. ¿Está? Un refuerzo cada seis meses es la recomendación. Por ejemplo, yo ya cumplí 50 y tengo 5, ahí planté, me dijeron que no más. Bueno, hay que esperar seis meses y ahí deberías hacerte un nuevo refuerzo, María. Ok, ah, bueno. Suena raro, 50 años, porque uno piensa que es una edad donde uno todavía está muy vital y eso es verdad. Pero cuando uno ve las curvas que hubo de casos graves, uno ve que a partir de los 50 años se quiebra la curva y empieza a aumentar el riesgo de internación y de formas graves. ¿Sí? En el otro extremo están los menores de 50 que no tienen ningún antecedente, ningún factor de riesgo. Bueno, esas personas, después del refuerzo, tienen que esperar un año y tienen que seguir con un esquema secuencial de una vacuna, de un refuerzo por año. ¿Le puedo preguntar a la doctora? Y para los que están en el medio... Perdón, doctora, respecto de vacunas. ¿En septiembre llega la del dengue? La interrumpiste, pero está bien. Ah, claro. ¿En septiembre el dengue? A ver, es posible, es probable que para septiembre, antes de la nueva estación estival, donde empieza a haber de nuevo alta circulación del vector, del mosquito, puede ser que la vacuna ya esté lanzada. Claro, porque mi compañero tuvo dengue, que sabemos que todo el riesgo del contagio por segunda vez es altísimo, ¿no? Entonces, bueno. No es altísimo, pero hay un riesgo mayor de presentar formas graves o de presentar formas un poco más severas. Entonces, probablemente, digamos, el ministerio tiene que emitir cómo va a ser, digamos, el esquema y cuál va a ser el calendario y cuáles van a ser las poblaciones priorizadas. Pero es una muy buena noticia que podamos contar con una vacuna polivalente para dengue en poco tiempo. En poco tiempo. Es la japonesa, ¿no? Creo. Sí, la vacuna es de origen japonés. Bien. Lea, Guzi, médica... Guzi, porque es doble Z, no sé cómo se pronuncia. Sí, sí, sí. En realidad, sí, en italiano es Guzi, pero acá todo el mundo me dice Guzi. Guzi. Médica infectóloga, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Gracias, doctora, buen día. Dale, buen día, por nada. Hasta luego. 6 y 53 de la mañana. ¿Estás preocupado con el dengue? Y vos también, ¿eh? Yo no tengo ninguna preocupación. Yo tengo cinco vacunas. No sé qué más. Tengo 50, cortaste un par de... Están los dos tecleando. La verdad que están los dos tecleando. Está perfecta. O sea, al lado tuyo no me agarré nada. Vos te agarraste todo. Te agarraste dengue, te agarraste coronavirus. Hay fotos de ustedes en la puerta de las prepagas. Exacto. No, de ninguna manera. Bueno, se casó Lautaro, pero sin Messi, ¿eh? Se casó Lautaro sin Messi, pero con otras novedades. ¿Qué pasó? Porque fue el primer evento escaloneta completa, con foto abierta al público, en la que Alexis McAllister fue con su novia novia. Ah, bueno. ¿Estaba escalon y no? No, escalon y no estaba. ¿Por qué? Ya había ido Alex... Bueno, no sabemos cuál es el momento. La verdad que el compromiso de escalon y... Alexis McAllister fue con su nueva novia. Ya había ido a una fiesta de la escaloneta, pero una fiesta privada, y las cosas que empezaron a circular eran por Instagram. Acá fue un evento, se sentaron, bueno, saquemos fotos, estaban todos ahí. Y es nada, ahí en el... McAllister cambió de club, cambió de novia, le pasó de todo desde que terminó el mundial. ¿Quiénes fueron de la escaloneta?